Dios te bendiga y bienvenidos a mi canal, yo soy Lineth y estoy muy pero muy contenta de que tú estés aquí Hoy te voy a enseñar un acondicionador con ingredientes naturales que va a aportar muchísimos beneficios a tu cabello En un recipiente vacío vamos a colocar la mitad del acondicionador para que los ingredientes puedan caber Le aplico aceite de coco ya que tiene muchísimas propiedades y mi cabello es muy reseco y eso le da muchísimo brillo Solo a colocarle la canela y los beneficios de estos ingredientes naturales se los dejaré en la cajita de información Le coloco el romero, soy muy generosa con la cantidad de romero que utilizo porque de verdad me encanta mucho Este acondicionador le dará una fuerza al cabello y un brillo, o sea tu cabello va a volver a nacer Va a crecer muchísimo, esto va a acelerar el crecimiento y va a crecer con fuerza y vida Ahora viene mi paso favorito que es la sábila, le licúo una sábila bien grande, simplemente vas a sacar el cristal, lo vas a lavar bien y lo vas a licuar Estos ingredientes no dejan ningún mal olor en el cabello Pero si tú eres muy ñoñita con el olor, tú lo que tienes que hacer es aplicar un poco de vainilla Ya le aplicamos todos los ingredientes, ahora vamos a proceder a batir para que todos estos ingredientes se liguen Y esto lo vamos a dejar reposar de 7 a 10 días Los ingredientes naturales que le aplicamos al acondicionador no se va a dañar porque el acondicionador tiene conservantes Entonces te va a ayudar a que el producto dure más tiempo Hasta aquí el video de hoy mis amores, espero que les haya gustado muchísimo No olviden de darme un like, de suscribirse y de dejarme un comentario Bye bye Chau Chau